Sí, todavía falta, como vos decías, ajustes. Creo que el partido del sábado va a ser muy importante, sabiendo que es el último de cara al arranque, y esperemos hacerlo de la mejor manera, que se vea un equipo que ya esté para arrancar el torneo, y ese es el deseo, y para eso estamos trabajando. No, muy contento, muy contento. La verdad que desde que llegué nunca he tenido ningún problema con ningún compañero, al contrario, y eso me pone feliz, que estén respaldándonos de esa manera, que me estén respaldando, y la verdad que un orgullo enorme, como dije, de representar a todos. No, siempre he tenido la misma responsabilidad desde que llegué, no solamente cuando fui subcapitán. Ahora, por ahí el compromiso es de seguir manteniendo lo que venían haciendo tanto Chuy y Lucho desde que yo estoy, que es mantener el equipo unido, sabiendo que para lograr el objetivo la única forma es que todos tengamos el mismo objetivo, la misma mentalidad, y esperemos, creo que hay compañeros y todo el grupo son muy humildes, muy trabajadores, con unas ganas y deseos de seguir logrando cosas importantes, y eso es el objetivo y lo principal que tenemos que tener para poder lograrlo. Bueno, no, mi idea, como dije, lo primero es la unión, porque para lograr objetivos, y después el sacrificio, estar el 100% todos los días y matarse dentro de la cancha, que es lo que te va a dar resultado.